Saludos, saludos, mi gente. Bueno, señores, es mucho lo que se ha especulado de que ya deberían los rojos de Cicinati buscar la forma de contratar al dominicano Eli de la Cruz a largo plazo. Aquí vamos a dejarles saber nuestro punto de vista, nuestro quitredio con relación a este tema. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación. Me pido aventura, les saluda. Les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Así es, señores, pues Eli de la Cruz está causando muchas sensaciones en el equipo de los rojos de Cicinati. Estamos hablando de un jugador que está bateando, señores, sobre los 315 puntos, 16 carreras remolcadas, 4 cuadrangulares, una temporada súper, súper extraordinaria. Está jugando, está teniendo un jugador nacido en Sabana Grande de Boyac, 4 cuadrangulares, como decía, 9 dobles, 2 triples y 15 entrabases en total. Está bateando para, o sea, un OVP de 363, algo simplemente extraordinario lo que sigue haciendo el jugador. Pues muchas personas dicen que él pudiese estar en el rango de los aproximadamente 20 millones de dólares así de manera rápido. Pero hay un punto con esto y es que los rojos de Cicinati recuerden que este es apenas el primer año de Eli de la Cruz con el equipo. Y el equipo de la Cruz, el equipo de los rojos, pues tiene todo el tiempo, todo el tiempo para ellos. Recuerden que es apenas su primer año que ellos tienen control de él, o sea que, pero desde luego, señores, si Eli de la Cruz sigue jugando en la forma en que lo está haciendo, por ejemplo, en los próximos cinco años, es una situación que la gerencia de los rojos de Cicinati obviamente es un punto a tomar en consideración dado lo explosivo que está este jugador teniendo una temporada. Hay que reconocer también, señores, que esto se veía venir. El tema de que Eli de la Cruz haya explotado en las grandes ligas es algo que se ve desde ligas menores. Estamos hablando de uno de los jugadores más versátiles, uno de los jugadores que más sabe jugar al juego de béisbol, uno de los que es más inteligente, de los más jugadores más veloces. Es un tipo con todas las condiciones, el nacido en Sabana Grande de Boya, tiene una calidad como un jugador incuestionable. Y pues todo el que ha visto lo que este jugador está haciendo, está viendo que lo merece, merece esta cantidad de dinero. Y muchos dicen que él pudiese estar firmando, por ejemplo, un acuerdo como el que tiene Alex Bregman con los Astros de Houston, como el que tiene José Ramírez con los guardianes de Cleveland, que repito, que obscile. Obviamente, ustedes saben lo que pasó con José Ramírez, fue que él decidió firmar por menos del valor que él tiene en el mercado. Pero eso es otra cosa. Así es que el punto es que se dice que él pudiese estar teniendo un contrato entre 20, 20, 22 millones de dólares y entre 5 y 7 temporadas de las grandes ligas. Pero como les decía, eso hay mucho tiempo para hablar sobre este tema, porque el equipo tiene el control de él y de la cruz aún. O sea, esto no es decisión de él y de la cruz, porque todavía no es agente libre ni lo va a hacer en los próximos años. Así es que, señores, antes de continuar, quiero pedirles, señores, que por favor se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle like. Porque, bueno, cuando usted le da like al contenido, YouTube recomienda el mismo a otras personas. Y esta es una forma de apoyarnos. Así es que, por favor, denle like. Nos gustaría que ustedes comenten, señores, qué precios, qué precio, mejor dicho, son los que ustedes entienden que deben darle o deberían. Porque ellos no están obligados a contratarlos por el momento. Pero, ¿qué precio, entienden ustedes, que debería ser lo que les den los rojos de Cincinnati? Hay mucha gente que se está especulando, diciendo que podría acodearse ya en ese tiempo con jugadores élites y jugadores de su misma posición. Por ejemplo, mucha gente habla sobre los 31 millones de dólares por 10 años que podría estar ganando si es que ya espera esos 5 años. Y pudiese estar ganando los sueldos que ganan los jugadores como Manny Machado, Rafael Devers, entre otros. Así es que, dejen sabernos en sus comentarios cuáles son los precios que usted entiende que él va a ganar al final cuando sea agente libre. O los rojos de Cincinnati podrían hacer lo que hacen muchos equipos en estos tiempos. Que es a estas jóvenes promesas que ya tienen una probada calidad en las grandes ligas. Es, pues, darle un contrato de unos 100 millones de dólares, y a veces hasta 15 millones de dólares por temporada. Aunque el jugador, pues, pueda valer mucho más que ellos. Así es que, señores, gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Edo Aventura les saluda. Gracias, gracias por su apoyo incondicional.